Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... José Camilo Gallardo Acosta. De acuerdo. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? El día de hoy estamos en el Seminario de Gestión de Tresgo y Cambio Climático aquí en la ciudad de Bogotá. De acuerdo. Cuénteme cómo llegó a este evento y qué organización viene o representa. Yo soy representante del Sistema NotiRed de la Red de Apoyo. Llegué a esto con los mismos canales que tenemos entre varios compañeros, amigos, que en la maestría que realicé en la gestión del riesgo, ahí llegó la convocatoria para que así sínamos y lo hizo muy importante para estar acá. De acuerdo. ¿Qué profesión tiene? Yo soy ingeniero civil. De acuerdo. Un ingeniero civil que presta apoyo incondicional de manera voluntaria sin devengar ningún salario. ¿Cómo se vincula a este proceso tan importante de gestión del riesgo en la ciudad y el país? A ver, esto nace hace varios años cuando trabajaba por la Secretaría de Escritura de Movilidad aquí en Bogotá y me informa que existe una entidad que se llama Sistema NotiRed, que es una red de apoyo. Entonces empiezo a indagar, a preguntar cómo es todo el proceso y me doy cuenta que es algo muy bonito, muy chévere y veo que es de manera voluntaria. Empiezo a ingreso, empiezo a ver todo lo que hacen estas identidades de manera voluntaria, ya que es totalmente gratis y el pecunio de cada uno y me parece muy bonito y ingresamos a hacer eso. Aparte yo como ingeniero civil la aplico, por ejemplo, en el curso de evaluación de estructuras después de un sismo. Yo sí tengo unas personas que son del Sistema NotiRed, soy satélite y que contestan los radios cuando las unidades tienen un apoyo y adicional mi parte de estudio enfocado es toda la parte estructural, toda la parte de edificaciones. De acuerdo, tengo también entendido que usted es presidente de una Junta de Acción Comunal. ¿De qué junta es? Sí señor, yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cidautos de la localidad delgativa de la ciudad de Bogotá. El IDEPAC, Instituto Visital de la Participación en Acción Comunal, a la cual esta Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal ejerce vigilancia, seguimiento y control, está generando o está dando la propuesta de modificar los estatutos organizacionales de las juntas de acción comunal 1.605 con personería en Bogotá. Hay un comité muy importante que es el Comité de Emergencias o el Comité de Gestión del Riesgo. ¿Qué opinión tiene el referente para que exista esa gestión en una Junta de Acción Comunal? Bueno, me parece muy importante ya que muchos de los estatutos que tenemos en la Junta de Acción Comunal son, en primera instancia, son hace muchos años y con todo el cambio tecnológico, con todo lo que ha evolucionado, lo que es los barrios, la parte legal, entonces es muy importante actualizarlo. Y el tema de eso, de gestión de riesgo desde la localidad, desde la comunidad, es muy importante porque muchas veces, como instituciones muy grandes, vemos ese en general, pero no exactamente lo que pasa en el barrio, lo que pasa en cada casa. Pero nosotros como presidentes de Monta de Acción Comunal, nosotros como eso, tenemos ya el conocimiento de nuestros vecinos donde podemos estructurar, es decir, esa es la necesidad que tenemos nosotros en esa comunidad, la cual debemos llegar y debemos de ajustar. De todas maneras tenemos que ver que también esas entidades no solo es poner recursos y eso, sino tener gente capacitada para que a muchas personas les pasa, en muchos casos de que no tienen conocimiento o no tienen el estudio, porque pasa que muchos presidentes de Monta de Acción Comunal, esto es amor por la comunidad, hay muchos que solo tienen una primaria o un bachillerato, entonces tenemos que apoyar más en la capacitación a los mismos comunales para que ellos puedan llegar a hacer lo que verdaderamente necesitamos. De acuerdo, ¿en una Junta de Acción Comunal como la cual usted preside, es fácil generar acciones referente a la gestión del riesgo en su barrio? La verdad, por más de la experiencia que tengo y todo este tema es muy complicado, primero que todo porque usted llega a decir, necesito una capacitación, necesito unos recursos, necesito algo, no, las vigencias ya están ajustadas y en este momento no tenemos. Si yo voy a decir, por ejemplo, vamos a, necesito un curso de gestión del riesgo, no sé, primeros auxilios, por ejemplo, para mi comunidad, ah no, vaya directamente a dirigir o vaya al otro, pero no directamente ellos van a decir, yo voy a ayudarles a ustedes a gestionar y claro, ¿qué necesita o no necesita? Ponga su salón comunal, que yo gestiono con las entidades del distrito o con la entidad que se requiera y le mando allá el profesor directamente a su salón comunal para que le vente a las personas. De acuerdo, usted como líder de gestión del riesgo y líder comunal, ¿usted siente algún acompañamiento por parte de Asojuntas, la Confederación, o la Federación Comunal de Bogotá o la Confederación Nacional de Colombia en el tema de gestión del riesgo? No, la verdad no. Mira que esta es una pregunta importante porque yo he tratado, pues por la parte, digamos, la maestría, que la entrevista de noviembre, la parte, digamos, de materias y todo, he tratado de meterme directamente a la alcaldía local, he tratado de meterme a todo este tema, pues, por el conocimiento que uno tiene más de 10 años en el sistema de la red de apoyo, con la maestría que hago, con los cursos que he tenido, con la Cruz Roja, bueno, con varias entidades, y he tratado de meterme para apoyarlos de manera voluntaria y, la verdad, no he tenido ninguna respuesta, he hablado, he preguntado y, la verdad, hasta el momento no ha sido imposible. De acuerdo, Bogotá, vuelvo y reitero el argumento, 1.605 juntas de acción comunal, no todas tienen sede, sin embargo ya son sedes comunales que ya llevan más de 20, 30 las que tienen sede, en el tema estructural, aclarando que, pues, a veces son los, el punto de encuentro de una comunidad cuando tiene una emergencia, un llamado a ese gerente público, a ese alcalde local, para que también generen o destinen unos recursos para el reestructuramiento o reforzamiento estructural, creación de nuevas sedes comunales en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en la ciudad de Bogotá y el país. Claro, es un llamado de atención y en este momento tenemos una problemática con los salones comunales, lo cual estuvimos hace como un mes, más o menos, en el Consejo de Bogotá, donde aquí hay varios temas referentes a eso. Uno, el terreno es del Estado, pero la construcción la realizó, lo que fue, la gente del común con los recursos propios y hasta ellos mismos lo construyeron. Otras, el tema de que muchas veces el salón comunal, el terreno es del Estado y también la construcción es del Estado. O en otras, de que el terreno es del mismo, de las personas y también la construcción es del Estado y las personas. Y ya nos quieren quitar, a los comunales quieren quitar eso que nunca nos han dado, ni en este momento nos están apoyando. Yo he hecho llamados porque nosotros no nos dan ni siquiera decir una careca de pintura, mucho menos nos van a dar un reforzamiento estructural, mucho menos nos van a dar, de pronto la gente que no tiene ingenieros, es un ingeniero estructural para que le haga la evaluación y le diga, este es el daño que tenga, así lo asuman. Nosotros estamos totalmente desprotegidos en esas áreas. De acuerdo, un mensaje al afiliado comunal, 8 millones en el país, sobre la importancia de la gestión del riesgo, usted como ingeniero civil y, por supuesto, integrante de la red NotiRed. Pues le hago un llamado a la atención, no solo al presidente de la Junta, al vicepresidente, al fiscal, al tesorero, a todas las comisiones y no solo a las personas, sino muchas veces nosotros en la Junta nos apoyan, son filiales a nosotros. Les hago un llamado a la atención a todos para que miremos y revisemos esos temas, porque en el momento de que pase un evento, el primero que va a estar ahí va a ser usted mismo, su familiar, sus amigos. Entonces, aquí es algo de cooperación mutua entre todos. Entonces, los llamo a que nos unamos todos como equipo, trabajemos todos para un común, para un común. Por ejemplo, yo en ese momento estoy acá, yo no quiera pasar algo en ese momento en mi barrio, pues yo soy la única persona prácticamente que en el barrio está capacitada en eso. Pero si tenemos a todos nuestros vecinos capacitados, los otros, la secretaria, el tesorero, o los mismos hermanos, los mismos familiares, los mismos vecinos, podrían atender esa emergencia, porque en el momento de una emergencia no van a poder atenderla de manera inmediata. Entonces, el primer respondiente es usted y soy yo. En este momento, justamente, Irijer está haciendo lo que es Voluntarios por Bogotá, entonces los invito a que entren, no importa que no sean de Bogotá a cualquier lado del país, y pueden revisar y se pueden documentar en todo eso. Si quieren, con mucho gusto, yo los puedo apoyar en todo ese tema y mi WhatsApp es 300-367-9321. Ahí pueden decir y los puedo llevar y estructurar bien cómo es todo el tema. Lo mismo que por Facebook me pueden encontrar por José Camilo Gallardo Acosta. Ahí con mucho gusto estoy para brindarles todo el apoyo que ustedes requieran. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compartan esos videos y agradecemos su amable atención. Muchas gracias.